El Encuentro de Vehículos Históricos Ciudad Andújar llegó a su decimosexta edición. 34 participantes con sus respectivos coches históricos recorrieron la geografía jiennense, además de subir hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza. En esta nueva edición, los participantes vinieron de diferentes provincias y comunidades de la península. Almería, Murcia, Toledo o Algeciras, entre otras, son algunas de las ciudades de donde procedían. Este año, acudieron vehículos de los años 20, 30 y de 1902, y de marcas como Mercedes, Renault o Ford. Como en años anteriores, los participantes iban vestidos con traje de época, de acuerdo con la edad que tenía el vehículo. Esta edición estaba dedicada al recientemente fallecido Carlos del Valprayer. En su memoria, se reservó el número uno que nadie lució en su coche. En la bienvenida a los participantes que tuvo lugar en el ayuntamiento, se dedicó unas palabras y un minuto de silencio en su memoria. El colisionista fue uno de los promotores de este encuentro y participó en todas las ediciones anteriores.